Un millar de corredores y seis toros de Ángel Sánchez y Sánchez para la tarde de Rejones han corrido hoy un emocionante quinto encierro en San Sebastián de los Reyes. Una carrera que han presenciado en directo en la calle Estafeta los ganaderos Félix García y Carmen Rossi. Con intranquilidad y con expectativas, con ansiedad, con un poquito de ansiedad. Hasta que acabe todo. Con los bueyes muy por delante de la manada, los toros han corrido hermanados los primeros tramos permitiendo a los corredores lucirse con excelentes carreras. Una emoción que ha ido encreciendo cuando en la curva de Postas con Real dos de los astados se han quedado rezagados creando tanta emoción como tensión en la manga y en las gradas el resto del recorrido. Hoy lo que ha habido en San Sebastián de los Reyes ha sido una gran carrera por parte de muchísimos corredores. Desde el primer tramo ya con Real Viejo con calle Postas ha habido muchísimos corredores que se han metido dentro de la manada han empezado a coger toro y luego este último toro, lo que es el último tramo, pues igual ha habido chicos que han empezado en el tramo de Postas y han terminado entrando en la plaza de Toros. El resultado, un encierro muy propio de esta plaza, rápido, vivo y al gusto de corredores y público. Dicen que no hay quinto malo y en este caso ha sido verdad. Un poquito más lento, 1.56 en la calle, la afluencia más o menos como ayer, en torno a 1.200 participantes, 1.300 y solo dos asistencias leves por caídas. ¿Qué tal lo habéis visto? Bien, genial. Súper bien. Muy rápido, ¿no? Yo creo que sí que ha ido rapidísimo. Fenomenal, muy bien. Que den buena tarde. Muchas gracias. Justo antes de esta carrera tuvimos ocasión de charlar con Jean-Louis, el corredor herido por hasta el lunes 28 durante el primer encierro, que tras las dos operaciones, la primera en la plaza de Toros y la segunda en La Paz, ya ha recibido el alta. Todo bien, todo bien. No dolor, nada, nada, nada. ¿Qué te han dicho? Tres semanas de una tela aquí, por los andones, dos meses que preocupan. Hoy regresa a Francia junto a su cuadrilla, con la intención, eso sí, nos dicen, de volver a estas calles el próximo año. Al año que viene, sí, a correr aquí, porque correr aquí, antes de 23 años que correr aquí, un pueblo, por mí, está un gran afición. ¿Te gusta el afición? Sí, sí, sí.